¿Qué es la democracia real? 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 Con el tiempo. ¿Qué es la democracia real? ¿Qué es la democracia real? ¿Qué es la democracia real? si existe alguien que intermedia, ese alguien que esa intermediación adquiere o se convierte en un núcleo de poder que intenta no abandonar nunca, que intenta perpetuarse. Es el caso ahora mismo de los partidos políticos, son un ente necesario para la acción política institucional y como tales se convierten en esos intermediadores que intentan alargar su vida y rechazan cualquier tipo de participación que se salga de los canales que abrimos están instituidos o constituidos, que son básicamente echar la papeletita a la urna cada cuatro años. Al mismo tiempo ponen esa barrera de participación a la que me refería antes, por ejemplo, hacerte la ILP algo inútil, ya hemos visto colores de las plataformas afectadas por la ecoteca, un millón y medio de firmas, y la han mutilado y han presentado una cosa que no tenía nada que ver, los referéndums desde que a un tal Ibarretche le dio por hacer una cosa llamada el plan Ibarretche, pues reformaron la ley de referéndum, que ahora mismo es prácticamente inútil, ponen esos filtros parlamentarios del 3 o del 5% para que no lleguen a tener representación fuerzas minoritarias, o a fin de cuentas va modificando la ley electoral, sabéis que las dos leyes que mencionaba antes, la COREG y la ley de partidos, se han reformado unas 20 veces cada una desde el 85. Detectan una amenaza, reforman la ley, se brindan un poco más en ese terreno electoral. Junto a la barrera de participación, pues tenemos casos flagrantes de clientelismo, corrupción, aquí tenéis el mapa del corruptólogo, que se puede consultar en internet, sobre cómo los partidos que llegan a tener una posición de gobierno, al final terminan por corromperse, y es una cosa de teoría del poder, de sociología, bastante estudiada y termina por pasar siempre. La siguiente, el siguiente punto, puesto como patología, es lo que llaman la fuga de soberanía hacia arriba y hacia afuera. Hacia arriba se produce cuando esa soberanía, que se pone que reside en el pueblo, que emanan los poderes del Estado, que es el artículo 1.2 de la Constitución, se traspasa hacia instituciones que ya sobrepasan lo estatal. Cuando depositamos gran parte de esa soberanía en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Europa o en la Comisión Europea, bueno, en el Parlamento podemos decir que sí que es un órgano que se elige, aunque no haya mucha participación en las elecciones europeas, pero por ejemplo la Comisión Europea, que es la que está legislando golpe de directiva ahora mismo, es un órgano no electo, que se compone de personas que vienen de los ejecutivos de los otros países. Es una nueva forma en la que el poder ejecutivo sobrepasa o se inmiscuye o coloniza el poder legislativo que se supone que es el que está elegido, el que es electo. Hacia afuera también se produce una fuga de soberanía cuando organismos, instituciones no democráticos, no electos ni siquiera de manera indirecta, como la Comisión o como el Consejo de Europa, se inmiscuyen o presionan o hacen de lobby para que los gobiernos tomen determinada política o obtener determinadas leyes. Tenemos la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Central Europeo, que sin ser los organismos democráticos, están ahora mismo desfrutando indirectamente y son prácticamente los responsables de la última ola de reformas, de recortes, de austeridad que estamos viviendo en la actualidad. Esta parte de política bloque requeriría de bastante más tiempo, entonces me la voy a saltar, perdóname. Topar, que viendo cómo está funcionando, cómo está degenerando el sistema representativo actual, pues se empieza a escuchar la palabra crisis, desafección, ruptura, quiebra de la ciudadanía, de la sociedad, con respecto a este sistema institucional. Por un lado tenemos esa legitimación institucional, que se basa básicamente en eso, instituciones y ordenamientos jurídicos, que intentan utilizar la performatividad, la capacidad del derecho para crear conducta, utilizar el BOE un poco a su libre disposición, para seguir manteniéndose y legitimándose en el poder. Tenemos aquí el apartadito de legislación arbitraria, para mí un ejemplo es cómo se reforma el artículo 135 de la Constitución, hace un par de veranos, con iniciativamente en contra de una gran mayoría de personas que veíamos eso como un ultraje de esas instituciones extrademocráticas de las que he hablado antes. O, por ejemplo, la legislación de las preferentes. Las preferentes se legislan por primera vez en 2003, siendo al rato ministro de Economía, y es dar la coartada legal a una estafa de 30.000 millones de euros, principalmente de pequeños ahorradores, de gente mayor, que se acaba de blindar con dos reformas importantes, el decreto que se aprueba el 31 de agosto y el decreto que se aprueba el 14 de noviembre, que lo que hacen, promocionando ahora como están haciendo el cáncer o el arbitraje, es terminar esa estafa, darle el toque legal y ser cómplices desde el gobierno, desde el poder legislativo, de una estafa bancaria por dimensiones muy considerables. Lo que llamo hipertrofias jurídicas es que al final lo que están intentando, hoy Gallagón ha hecho una nueva reforma del Código Penal, es intentar justificar todo lo que hacen legalmente a golpe de Boletín Oficial del Estado, a golpe de BOE, y lo que están consiguiendo es una hipertrofia jurídica interesante. Cuando el derecho se empieza a ramificar, empiezan a hacer leyes arbitrariamente, lo que consiguen es que haya un montón de incoherencias entre toda la legislación. Esta pirámide que ve aquí, que es de Kelsen, indica más o menos el orden de predación que tienen las diferentes fuentes del derecho. Pues si por debajo de la Constitución empiezan a hacer muchas reformas de todos los cuerpos legales que hay debajo, es muy fácil que empiecen a llevarse la contraria unos a otros, lo que lleva al final, por un lado, utilizamos los activistas jurídicos para intentar meter palos en la rueda, intentar parar algunas de las barbaridades que están haciendo, y por otro, provoca mucho colapso también en los tribunales, pues hay un montón de conflictos entre jurisdicciones que se llevan la contraria directamente una a otra. Bueno, ya estamos en cinco minutos, vamos a la riqueza. Por otro lado, viendo esto, lo que hace la sociedad, viendo que hay un techo de cristal que no puede atravesar, que es ese poder institucional, se empieza a organizar entre ellas, pues, internet en las plazas, en espacios públicos. Vemos cómo, a través de redes sociales, por ejemplo, empieza a hacerse una democratización de la narrativa, somos nosotros, autocomunicados, los que empezamos a contar la historia, no dependemos tanto de los medios de comunicación de masa, vemos cómo se empiezan a formar redes de personas que interactúan entre ellas, tenéis un buen mapita de Twitter, de cómo muchos nodos, muchas organizaciones, empiezan a interactuar entre ellas, a tomar la iniciativa a la hora de intentar resolver varios problemas, como por ejemplo esto de las precedentes que he dicho, como el de los desahucios, como el de la escasa participación. Se van creando muchas monedas sociales también, aquí hay un mapa de todas las que se van creando en la narrativa de toda España, y al final lo que damos lugar es a un pluralismo jurídico, porque claro, todos estos grupos sociales, todas estas redes de activismo, redes de colectivos, de plataformas, van desarrollando sus propios códigos de conducta, tanto en Internet, como en las asambleas, como en las plazas, como en los espacios públicos, y se produce una confrontación, un choque entre esa legislación institucional y esos otros códigos normas de conducta de los que nos vamos dotando nosotros mismos conforme vamos funcionando en red. Hoy, por ejemplo, ha salido una paginita que va enumerando los logros que desde el 15M van teniendo los movimientos sociales. Aquí tenéis algunos de ellos, creo que se puede leer, por todas las personas movilizadas, los desahucios, los detenidos, la ley que se ha presentado, Rato y los 32 consejeros de banquilla, el banquillo es probablemente condenado en poco tiempo. Entonces llegamos a ese punto, que se puede llamar también el paradigma, el proceso constituyente, revolución, la democracia participativa, las nuevas aspiraciones a las que tenemos, pero no sé si son tan nuevas, porque antes mencioné este artículo de la Constitución Española, el preámbulo de la soberanía nacional de la ciudad en el pueblo y que van a los poderes del Estado. Quizás ese es todavía el objetivo que mantenemos, no hemos modificado lo que ya se dijo en el 78. Sin embargo, sí que muchos de los límites de los que he hablado antes desaparecen, mucho en parte gracias a la revolución de la comunicación en Internet, y ahora mismo, como ya explicó un compañero, Félix Otañón, que estuvo aquí en la última sesión, podemos dividir las aspiraciones democráticas en cuatro bloques, transparencia para tomar decisiones, función legislativa para que entre todos podamos votar en nuestras propias leyes, votación directa con el DNI electrónico y el pagamento, como decimos en el demónio de 4.0, y una cogestión, que no es una gestión pública, que va más allá, que es una gestión común, de los recursos y de las decisiones que se van tomando. El único límite que por ahora podemos tener, quizás, es la voluntad de las personas que intentan ahora mismo esa soberanía, de esos núcleos de poder, que de momento no tienen mucha voluntad de llevar a cabo este cambio de paradigma. Al final, lo que queremos, lo que está por llegar, este convencio, es una democracia distribuida, donde se atomicen, se hagan muy pequeños los núcleos de poder, que cada uno de nosotros se hagan un núcleo de poder, donde los discursos, la narrativa y los saberes sean libres y se compartan, donde la participación y la práctica política se socialicen y no sea nada raro que podamos participar legislando, que podamos participar votando, y que al final construyamos una nueva realidad mucho más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.